Afortunadamente tenemos muchos liderazgos, muchos cuadros, por supuesto varios de los que mencionas pueden participar en su momento. Como lo hemos dicho es muy claro, no nos hagamos bolas, será un proceso de encuesta que establezca nuestro partido. En su momento se lanzará la convocatoria, de los que se registren evaluaremos que cumplan con los perfiles estatutarios y a raíz de eso se realizará una encuesta y será eso lo que...